Hola, buenas, buenas a todos. Si seguís aquí después de mis últimos vídeos es que sois muy frikis. Mis respetos por ello. Vamos a darnos una vuelta en la misióncita de Closer Support, pero en la versión del día 2, para ver las diferencias que reseñábamos cuando jugué la día 1, que me costó 4 intentos hacérmela. Esta no voy a intentar hacérmela a toda costa, va a ser un vídeo más que nada para ver qué diferencias vemos entre una y otra. Vamos allá. Bueno, para empezar en el hangar tenemos 4 helicópteros diferentes, lo cual ya es un cambio. Pero para poder comparar bien vamos a elegir a nuestro viejo OH-6, como siempre. Es la ametralladora, la chain gun, y estas son las carcasas de los cohetes. Evidentemente, como esta misión es posterior, el muchacho creador corrigió unas cuantas cosas, detalles que son mucho más majos, como que este buen hombre venga corriendo y se suba, en vez de aparecer a mi lado dando un susto de muerte. La mayor aleatorización de la llegada de enemigos a las bases, que no tienes claro por dónde van a llegar, está mucho más aleatorizado. Eso hace mucho más interesante la misión para poder jugarla varias veces, y que no sea exactamente la misma experiencia de juego. Otro factor de aleatorización, pues aquí hay una misión extra, que es la del convoy, que hay que escoltarlo. Esa se produce de noche, cambia la hora cuando empieza la misión, pero luego no vuelve a cambiar. De manera que, como aparecen aleatoriamente, dependiendo de cuándo aparezca esa misión, las demás que queden se hacen de noche. Y luego también ha añadido otras cosas, como que en los helicópteros de combate puedes elegir hacer la misión de piloto o de artillero. Supongo que por eso la IA aquí es menos fiera, porque si decide uno jugar de artillero, el que pilota es una IA, y es mucho más torpe pilotando, y hay que ir señalándole por dónde hay que ir. De manera que facilitar un poco las cosas, y tiene que hacer todo eso en medio de un combate con IA rabiosas, como las del día 1, pues supongo que la misión se haría absolutamente injugable. Así que habrá sacrificado un poco de peligrosidad en favor de la jugabilidad. O también un poquito del realismo, supongo, porque una cosa es que estés atacando una base, se llega a un helicóptero enemigo y le prestes atención necesariamente, sobre todo a la hora de ocultarte o cubrirte, pero no por ello dejas de prestar atención a la base que tienes delante y desde la que te están disparando, y te tienes también que ocultar y cubrir, y disparar. Así que supongo que una mezcla de todos esos factores habrá causado los cambios. Vamos a verificar cuál es el, vamos a poner el bicho en marcha, y a pedir nuestra primera misión. Nos mandan a Camp Maxwell, ya la conocemos. Vamos a visitarla de nuevo. ¡Gracias! 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 A pesar de la mejora, seguimos teniendo ese hybrid enganchado. Enganchado en la misma roca. ¿Es el único vehículo que tenemos? No me lo puedo creer. Pues vaya comienzo, menuda decepción. Me esperaba ver un montón de camiones y cosas. Vamos a ver. Enganchado ese hybrid enganchado. ¡Southwest! ¡Contact! ¡Soldier! ¡Soldier! ¡100 metros! ¡Front! ¡Soldier! ¡100 metros! ¡Front! Puedo acercarme a todo lo que quiera. Yo creo que es que hasta que no mato... Me deben considerar neutral. Y hasta que no mato a alguno de ellos, no me disparan. Deben estar programados así. ¡No! ¡A Hayır! ¡Front! ¡Souci! Pero vamos, es que se puede uno pasar por aquí como poder por su caso. A ver que más tenemos por aquí. A ver que se puede uno pasar por aquí. Bueno, pero se han entrado hasta la cocina. Se acabó el cachondeo. ¿Qué es eso de estar aquí acosando? ¿Dónde hay más? Ahí. Tonto de mí. Vamos a repetir la pasada. ¿Se da alguien? Por aquí parece que no. Bueno, nada que ver. Esto es absolutamente impensable hacerlo con la día 1. Eh, que me estampo. Cuidado. Me vengo arriba y pasa lo que pasa. Eso es. Bueno, pues desde luego en espectacularidad con esta se pueden hacer unos ataques impresionantes. Pero claro, no, conviene acostumbrarse a esto y luego llegar a una cooperativa y decir, me voy a acercar a ese grupo de IAS a ametrallarlos así dando rulitos a su alrededor. ¿Por qué? Porque muerde uno el polvo, claro. Bueno, ataque de helicóptero. Vamos a ver. Hay que huir a toda pastilla a ver por dónde viene este puñetero. Oh, coño, por ahí. Eh, alalalala. Hacia el otro lado. Vamos a coger velocidad y a intentar subir todo lo que podamos, todo lo que podamos, todo lo que podamos. Elevación, 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 elevación. Necesito altitud. Primero porque los helicópteros de combate llevan el cañón en la parte inferior de la cabina, con lo cual para disparar hacia arriba tienen que inclinar mucho el morro y si uno está en un plano superior tiene ventaja. Y para continuar porque con la altitud acumulo, mi cachillo me está disparando, acumulo energía potencial que luego puedo intercambiar por velocidad. Lo que tengo que intentar hacer es colocarme su cola a toda pastilla. Ahí. Este helicóptero es de papel a su lado. ¿Dónde está? Viene por ahí delante, ¿no? Sí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Su cola, su cola, su cola. Vamos, supérame, cabrón. Esto es lo que yo quería. ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah, Dios! Qué dolor. Nos ha estropeado el motor. Voy a intentar hacer una autorotación por algún lado. Un sitio despejado, por favor. Un sitio despejado de árboles. Ahora volverá y nos machacará. Bueno, estoy en autorotación. Vamos a caer. Pues vamos a acercarnos a ese pueblecito. Mira, ya me va a petar de todo. Pero déjame caer, cabrón. Déjame caer. Bueno, es difícil vencer a un cabronazo como ese. Es un señor... Eh... Mi-28 lo llaman aquí. Es un helicóptero inventado. El ruso. Estaba, lo tenía ahí disponible. Hijo de perra. Hijo de perra. Pues bueno, evidentemente, volver a la base a pie sería un rollazo. Así que vamos a limitarnos a observar este pueblo tan precioso. La verdad es que ver esto desde el aire y luego tener la posibilidad de bajar y que sea así de impresionante el entorno es lo que me fascina de este juego sin poder evitarlo. Tendrá mil fallos el juego. Tendrá mil fallos el juego. Pero es que... Me quedo absolutamente extasiado. Al bajar y ver que aquí había unos cajoncitos de fruta... Y yo hace un rato estaba ahí arriba viendo todo esto, viendo como hormiguitas a los tíos. Mira aquí la sombra de los árboles. Estos ladrillos... ¿Qué? ¡Mátame! O lárgate. Qué asco de tío. Bueno, bueno, qué maravilla. Cada rincón es... En fin, ya grabaré otro vídeo matando a ese... A ese maldito. No. ¿Qué? ¿Me va a disparar? ¿Será capaz? Mira, mira cómo gira el cañón. Qué cabrito. Bueno, pues hasta otra entrega en la que me venga de ese maldito. Vamos a darnos un bañito en la playa. Me pasaría el día enseñando dos cosas. No me digas que se ha estrechado. ¿Se ha estrellado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pardillo! ¡Pringao! ¡Dominguero! Será posible. Bueno, al final he ganado. ¿Qué os parece? Vamos a celebrarlo. Té, 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 té. Té, té, té. Qué maravilla. Té, té. Té. Hala ya corto que me embele eso Hasta luego